¿Qué onda? Yo soy Alonbricks y estamos en este... Perdón, nivel de mares piratas día 8 Con el super duper ultra mega zombie Que no se conoce el nombre, pero lo me interesa poner así El super duper hyper mega zombie Que trae este... un... un tiburón Bien padrísimo, tiburón Ah, perdonen esto, perdonen, perdonen ustedes Muchísimas gracias por perdonarme Empezar a subir más niveles, este... Modificar el juego un poquito Un poquito, no me voy a decir Un poquito nada más Este, porque antes el juego se podía jugar así tipo... Como Mario Bros, por así llamarlo Tenías el mundo todo así super abierto Y ahorita ya no tienes el mundo todo super abierto Ya está toda la línea Y no sé por qué hicieron ese cañón Eso era lo más fácil Entonces voy a subir los otros niveles Esto, o sea, día 12, día 13 Todos esos, porque no estaban antes Esos niveles, o sea, día 12, día 13 En la... en la versión anterior Porque antes se llamaban algo así como... Listos para la acción O algo así, algo así en español Algo así Entonces pues voy a empezar a subir los ¿Por qué no se sotone el oye? ¿Por qué estás subiendo a través de esos juguelos? ¿Estás estúpido? ¿Qué looks? Ya van a saber la razón Vamos a poner unos juguetitos Porque ahí viene Don Cubetas Don Cubetas ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado esto? Don Cubetas Ok, vamos a tranquilizar a estos viejos Ahorita que podamos Ahorita que vengan estos Y... Ahora Tranquilos, tranquilos Perfecto Voy a poner un poquito más a fuego Con esta cicleta Queda toda la carota La cicleta quemando la carota Perfecto Mira Vamos a poner por aquí Un explosivo Espera, aquí está, aquí está Ya se llama explosivo Así que le seguiré llamando explosivo ¿Te gustó o no? Como los pilotas Día... Día... Día 8 Ok, nada Si tienes, todo tranquilo ¿Está más bien? Ahí, dale Ponte con la nube aquí No te lo tomas el dragón No te lo tomas No, 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 no Ahí 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 ¡Abrecen de lujo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy con la mano! ¡Y todo la peor! ¡Colo! ¡Ah, está mal! ¡Se congeló! Sí, se congelan con las mantequillas. ¿Está todo? Está bien, está tranquilo. Unas piratas de 8 con un super duper hiper mega zombie. Y ya lo congelamos. Vamos, una nuez. Quedemos con una nuez hasta arriba. Vamos para... Otros... No puede ser. ¡Ya! ¡Vime, la nuez! ¡Ya estábamos con el nivel! No me han dado el otro nuez. ¡Ay, disculpen la tos! Es que es tos de alergia a los nuez. Disculpen. Disculpen ustedes. Vamos a darle con un super duper. Cosas, cosas ya. No, ten, 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 ten. Vamos a darle con super delatations. Tranquilos, tranquilos, viejos. Vamos a darle con un super duper. Vamos a darle con un super duper. Vamos a darle con un super duper. Muchas gracias. Para si lo sabes, vamos a poner un explosivo por aquí. Un explosivo por aquí. Un explosivo. No me dejas poner un explosivo por ahí. Vamos a darle con un super duper. Un explosivo. Un super duper. Un super duper. No me dejas poner un super duper. No, 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 no. Tras picos. Tres picos. De 20 picos de gran. No, hazle atención. Solo por aquí lo que vas. Tranquilate ahí. Perfecto. Oh, wow, wow, wow. Tranquilos, tranquilos. Se le viene una gran roda de sonidos. Un scratch. Bueno, allí. Ahorita que salga la horga de solis, vamos a agarrarlos todos en un poquito y ya fue A lo mejor de una vez porque ya salto el El momento ese que como me cargo Ah no, más de ahí vienen tres Vamos a ver si sobrevimos Venga, 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 venga Vamos a ayudarles hasta acá con su Pascotes, congélate, ahí Congélate Tom Venga, quémelo, 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 quémelo Quémelo, quémelo, quémelo Sí, misericordia Vamos, ya, matense Se están poniendo nerviosos Ahí están, sale, sale Viene el otro, viene el otro, viene el otro, viene el otro Vienen dos, vienen dos, vienen dos Vamos a ir, dale, ahí sí Con las protecciones, por favor Perfecto Vamos, vamos Mis picos, mis picos No, no, así es que están mis picos Toma, 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 toma Toma, toma Aplasta mis picos Vamos, congelenla arriba Y esto se va congeladito, perfecto Y esto se va congelado Vamos, vamos Ya mátense, mátense por favor Ustedes no se van a matar Ya más Ya más Ya muérense La están haciendo de emoción Hasta la nanita está bien feliz Si está feliz de que lo estamos matando Si las dudas puedo poner Ah, ¿por qué no me dejo poner Expostivations? Si le puedo poner otro reloj Es más, voy a poner otro reloj Uy, lo voy a aplastar Uy, casi lo aplasté Ahí está, ahí está El tiburón bien feliz Ya, mata Ya, ahí está Y así es como pasamos Más piratas día 8 Con estos super duper hiper mega zombies Que no sé cómo se llaman Pero lo sabré en cuanto pongo el título de este video No olviden dejar un like Déjenme un comentario Y suscribanse para más Plants vs Zombies 2 Pero bueno Si quieren ver más Más niveles Aquí en la izquierda Pueden darle click al botón De más niveles Si no, aquí abajo en la descripción Este link para todos los niveles Perdón Y los veo en el siguiente gameplay Les vemos en el siguiente ¡Gracias!